Así que un fichaje para mí que no aparece aquí y que tampoco se está comentando mucho sería... Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hacer una tier list de la plantilla del Barça y de los posibles fichajes del Barça. Vamos a hacer unas posibles listas de ventas, jugadores intocables, jugadores que debería de fichar el Barça, porque el año pasado... El año pasado, el año pasado digo... La semana pasada hice una tier list de fichajes del Real Madrid y muchos del Barça me pidieron que hiciese una tier list de lo mismo, pero del Barça. Ya que hablo en el canal de Madrid y del Barça y he dicho, ¿por qué no? Tienen razón, lo voy a hacer. Pero claro, ¿qué pasa? Que una tier list exclusiva de fichajes solo del Barça no voy a poder hacer porque hay muy pocas posibilidades de fichajes del Barça esta temporada por tema económico, que ya sabéis la deuda que hay en el FC Barcelona. Entonces, he estado mirando en internet en tier list y demás, en tier makers, y he encontrado una lista la cual, bueno, es factible, ¿no? Es factible. Siempre hay que recordar que no hay ninguna lista de tier list de cara a la 21-22, todas son de cara a la temporada 20-21, es decir, de esta, de la que estamos ahora. Entonces, que no se extrañe ver a los jugadores del Barça con la equipación del año pasado y, por ejemplo, a Pedri con las palmas o otros jugadores o a Pianic con la de la Juve. Es que, de verdad, que me he tirado buscando mucho rato y es que no encuentro ninguna actualizada para este año. Se ve que hasta verano no hace la gente las tier list de cara a la siguiente temporada. O puede ser que yo me esté adelantando mucho, que también puede ser, porque no se sabe todavía cómo acabar la temporada, cuanto menos los fichajes que se van a realizar. Pero me lo habéis pedido mucho la semana pasada con la tier list del Madrid, así que hay que satisfacer a la gente. Así que nada, no me enrollo más y vamos a por esa tier list. No os preocupéis si en la tier list, por ejemplo, no veis a jugadores que, por ejemplo, están sonando para el Barça, como por ejemplo Viznaldum, Depay o jugadores por el estilo. No preocuparse porque luego al final del vídeo ya haré yo mi propia reflexión de esos tipos de fichajes, de cuáles ficharía yo, de los que no están aquí, que veo indispensables. Que hay unos cuantos, ya no solo Viznaldum y Depay, sino otros por ahí. Venga, vamos a empezar por Ansufati, que está colocado aquí el primero. Hay que ver cómo vuelve a la lesión, quizás otra. Ha salido el otro día que ha sido operado y demás Ansufati de nuevo. Entonces, no sé yo cómo va a volver de la lesión. Es un jugador muy joven, pero bueno, aún así confío en que va a volver a su máximo nivel y va a volver a ser ese jugador determinante que estaba siendo antes de la lesión. Bueno, Arthur ya no está, así que vamos a ponerle en... vamos, se va a quedar ahí, se va a quedar en ese sitio porque, como es del año pasado, pues lógicamente no está en la lluvia todavía. También he de decir que yo a Arthur no lo hubiera vendido, eh. También he de decir que si esto lo hago el año pasado, a Arthur lo pongo aquí. Pero bueno, ya sabemos las liadas de Novita y tal. Seguimos por Busquets. Lógicamente, en sequera, el temporadón que está haciendo ahora mismo Busquets. Sí que verá que el año pasado pegó un poco de bajón. A principio esa temporada no estaba muy allá, pero ahora está bien. Así que, oye, ya no como titular, luego iremos a eso, a un posible fichaje que estoy pensando yo para sustituir ahí a Busquets. Pero sí, por lo menos, ahí en la plantilla. Digamos, como lo que os he dicho yo siempre con Ramos en el Madrid, que puede que el año que viene ya no esté para ser titular indiscutible, pero sí para estar en la rotación. De Jong, hombre, lógicamente tiene que quedarse. Ter Stegen lo mismo. Uy, me salta al Engled, que el Engled me pasa lo mismo. Se queda, Messi se queda. Bueno, es que aquí, esto lo voy a ir haciendo rápido porque no tiene más misterio. Neto está pidiendo una venta, así que vamos a colocarlo aquí. Yo me lo quedaría, sinceramente. Pero el problema es que el jugador quiere irse, bueno, el portero quiere irse. Jugador, portero me da lo mismo. Quiere irse, entonces vamos a colocarlo ahí por eso, más que nada. Piqué, hay que ver cómo lo de la lesión, pero me pasaría lo mismo que con Busquets. Digo lo mismo, para no repetirme, exactamente lo mismo que he dicho con Busquets. Dembélé, hombre, ahora Dembélé está siendo ya el que era en el Borussia, así que obviamente se queda. Junior Firpo. Yo, sinceramente, no sé por qué se le está poniendo ahí como una posible salida. Jordi Alba ya está llegando a su límite, por así decirse, en su carrera. Entonces, yo, sinceramente, me quedaría Firpo. O si no, si el año que viene va a seguir siendo Jordi Alba titular, cesión. Pero no lo vendería nunca. O sea, para mí Firpo, en el Betis lo hizo bastante bien de carrilero y tal. Y yo creo que si le dan oportunidades en el Barça y empieza a jugar con regularidad, lo podría hacer bien. No veo un jugador malo ni mucho menos. Así que, si no va a jugar el año que viene, cesión. Jordi Alba está a tope, sigue estando a tope. No da síntomas de que esté bajando su nivel. Así que se queda, lógicamente. Braithwaite. Yo lo siento mucho por los que seáis amantes de Braithwaite. A mí sigue sin gustarme. Ya sé que está para ser suplente. Pero es que para mí no sé ni siquiera si tiene el nivel para ser suplente en un Barça. Es igual, lo comparo con Mariano, por ejemplo, en el Madrid. Vale, sí, es suplente. Pero un Madrid y un Barça tienen que tener delanteros suplentes acorde a la situación. Se lesiona al delantero y tiene que salir y tiene que resolverte. Y tiene que hacerlo, tiene que hacer un buen papel. Entonces, para mí Braithwaite no es el indicado para eso. Griezmann. A ver, lo está haciendo muy bien ahora y lo voy a colocar aquí. A ver, por la inversión que se hizo. A no ser que el Barça necesite dinero para hacer otros fichajes. Que entonces sí que uno de los jugadores en los que contaría para sacar dinero sería Griezmann. Yo, sinceramente, ahora mismo con cómo está me lo quedaría. Ya sabéis que a mí, personalmente, no me gusta mucho Griezmann. Lo considero un tanto sobrevalorado. Pero como está rindiendo ahora mismo bien. Está adecuándose al sistema que quiere Koeman y tal. Lo voy a dejar ahí. Un Titi. Ya que hablamos de él, pues ya lo meto. Y en el centro del campo ya tendríamos a Busquets, a De Jong, a Pjanic, a Sergi Roberto, a Pedri y a Ricky Puig. Pues sí, bueno, venga, me quedo con esos seis, sí. Suárez ya no está. Vidal tampoco. Semedo tampoco. Trincao. Trincao yo me lo quedo. Para mí lo está haciendo bien. Y no por el golazo que marcó el otro día. Lo venía diciendo ya que en Copa los partidos que ha jugado lo está haciendo bien. No se le exige ser titular ni mucho menos. Puede ser el revulsivo del equipo. Así que perfecto ahí. Bueno, con la leña me pasa un poco lo que decía antes con Sergi Roberto. Se me queda sin sitio estar ahora mismo cedido en el Getafe. Aunque ahí lo vayáis con la camiseta del Betis. Esto es del año pasado. Así que yo sinceramente lo vendería de cara a la próxima temporada. Porque más que nada no tiene sitio. Le pasa, o sea, compartiría sitio con Ricky Puig. Y para quedarme uno de los dos me quedo yo antes con Ricky Puig, sinceramente. Araujo. Bueno, Araujo. Araujo top con aquí con De Jong, Messi y tal del Barça. Este creo que es al escollado. Al escollado necesita una cesión porque tiene muy buena pinta. Pero yo creo que ya tiene que dar un paso más aparte del Barça B. Lautaro. Hombre, a ver, siempre se ha soñado con Lautaro. El año pasado andaba ahí que si fichaba por el Barça. Que si no, al final no acabo fichando. Porque lógicamente el Barça no tenía pasta ni siquiera para fichar a Depay. Yo a Lautaro ahora mismo por presupuesto lo veo algo imposible. La verdad, las cosas como son. El Mateus Estefernández está ahora mismo a la plantilla del Barça. Pero no está ni jugando ni nada. Fue un fichaje país que hicieron de Brasil. Que tampoco se comentó mucho. Así que yo sinceramente lo vendía. De Lid. Hombre, me pasa un poco como con Lautaro, ¿no? En la época en que el Barça tenía dinero. Pues sí, podía sonar De Lid como sonó en su día cuando ficharon a De Jong. Pero yo creo que ahora también es imposible. Miranda, otra cesión yo creo que le vendría bien. Porque ahora mismo yo creo que quizá no está para jugar en el Barça. Una cesión, una venta. Me da lo mismo. Este de aquí no sé quién es del Barça B. Este tampoco. Neymar me pasa como con De Lille y con Lautaro. Lo veo ahora mismo imposible. Rafinha ya nada. Ya no está. Cucureya creo que ya lo fichó el Getafe. No sé si se guardó el Barça una opción de recompra o algo. Pero creo que no. Si es así, escucha, si tiene el Barça una opción de recompra, yo lo pongo, perdón, en venta no, en fichaje aquí junto a Emerson. Si no se confía en Junior Firpo, por ejemplo, y se le va a ceder, ficharía a Cucureya de cara a la próxima temporada para dar descanso a Jordi Alba. Este creo que es el tercer portero del Barça. Si se va Neto, para mí se quedaría como segundo portero. No tendría que el Barça buscar fuera. Pedri, lógicamente, fintocable. Con Coutinho tengo muchas dudas. Con Coutinho tengo muchas dudas porque empezó muy bien la temporada en el Bayern. No lo hizo del todo mal. Y para mí tendría sitio en esta plantilla. ¿Qué pasa? Que por temas de presupuesto el Barça tiene que hacer caja. Y como he dicho antes con Griezmann, las únicas posibles ventas con las que el Barça puede sacar dinero a día de hoy son Coutinho y Griezmann. Así que por sitio en el equipo y por ya, porque se está devaluando cada vez más y tiene lesiones y tal, voy a colocarlo en venta. Aunque he de decir que a mí Coutinho me gusta mucho. Pero si el Barça quiere sacar dinero para hacer fichas como Eric García, recuperar a Cucureya, Emerson creo que no, creo que está cedido, le saldría gratis. Pero si quiere hacer otros fichajes, yo creo que Coutinho tiene que ser venta para sacar pasta. Bueno, Wage creo que está cedido por ahí, así que lo voy a mantener cedido. De momento no ha hecho méritos y con Emerson y con Des la banda derecha del Barça va a estar súper, súper, súper bien completa. Todibó lo mismo, se mantiene una cesión. A ver si acaba de cuajar en algún equipo. Ricky Putz yo me lo quedo, sinceramente. Des lo mismo. Desiglio, esto es del año pasado, imagino que era de esto él, así que acabó fichando a Des, así que lo voy a dejar aquí. Pianic ya está en el Barça, yo me lo quedo, a ver si de cara a la próxima temporada Koeman le encuentra ya su sitio que es de pivote y no de interior y acaba jugando ahí, lo acaba haciendo bien. Este no sé si es Milico Visabi, Luis Alberto quién es, pero ahora mismo lo considero un imposible, sea quien sea de los dos. Con Upamecano me pasa un poco, sí que es verdad que es más barato, pero el que se está fijando en el Barça, el que están hablando es de Eric García, así que Upamecano yo aquí lo considero, no imposible, no lo voy a colocar aquí imposible, pero sí que lo voy a dejar ahí abajo porque el fichaje va a ser Eric García, aunque no esté aquí. Sancho, bueno, Sancho ya, Werner en el Chelsea, y luego lo de Alaba tengo muchas dudas porque sí que es verdad que han dicho que lo tiene prácticamente hecho con el Madrid, pero el Zahavi este, que es uno de sus representantes junto con su padre, ha dicho que estaba esperando a ver si Laporte ha llegado a la presidencia del Barça para darle una opción a que lo pudiese fichar. A ver, si se fuese Messi, el Barça recaudaría mucho dinero, bueno, recaudaría, se ahorraría mucho dinero en fichas, y a lo mejor sí que tiene pasta para pagarle el traspaso, o sea, perdón, el traspaso, el salario a Alaba. Entonces, lo dejo ahí como duda, no sé si ponerlo en imposible o en fichaje, lo voy a dejar ahí, voy a ponerlo como fichaje, pero vamos, que me da lo mismo donde lo queráis colocar aquí o aquí, lo voy a dejar aquí mismamente porque ahora mismo yo creo que es imposible, pero si llega a Laporta, quién sabe. Y luego ya para finalizar, aquí estaréis echando de menos a jugadores, por ejemplo, como Depay, como Wijnaldum, que han sonado ahí mucho este verano pasado. He de decir que yo a Depay lo colocaría como fichaje. ¿Por qué? Porque vendo a Braithwaite, y Braithwaite es ahora mismo el delantero suplente, entonces ficharía a Depay para ser el suplente ahí arriba del delantero que juegue, o incluso para jugar a veces con un delantero centro. Que Depay no es un delantero centro fijo al uso, es más, ha sido su carrera más extremo que delantero. Pero bueno, mejor que Braithwaite para mí lo es. Así que si se le puede fichar gratis porque acaba contrato en verano, oye, que mejor que fichar a Depay. Con Wijnaldum, por ejemplo, opino todo lo contrario. Para mí en el centro del campo del Barça ya está completo y no creo que entre. Es que si entra Wijnaldum sería prescindir de Ricky Puig, por ejemplo. Entonces, Wijnaldum ya tiene 30 años, creo recordar, y Ricky Puig es joven y para mí tiene mucho más nivel. Y luego también dos que faltan aquí. Eric García, lo pongo como fichaje prioritario para ser ahí el central del Barça, para dar recambio a Piqué, darle rotación a Piqué. Porque para mí los titulares serían Araujo y Lenglet. Y Piqué no sé hasta qué punto va a llegar a este nivel ahora ya con la edad que tiene y demás. Así que para ir entrando en esa rotación Eric García o Piqué, el que sea. Mingueza sí que es cierto que no aparece aquí, pero si apareciese lo colocaría en cesión. ¿Por qué? Porque ya he dicho que esos cuatro centrales serían para mí los que estarían en el Barça la próxima temporada. Y recomprando a Emerson y a Cucurella, yo no creo que tenga sitio Mingueza ni en la parte central ni en la parte lateral derecho. Y más con Sergio Berto ahí que también puede jugar de lateral derecho, en un caso así en que Desti y Emerson no estén bien. Así que Mingueza para mí yo lo cedería a ver si en otro equipo puede ser un central para volver al Barça cuando Piqué se vaya, por ejemplo, y ser el cuarto central del Barça. Y por último se habla muy poco de un jugador como es Marroca, que estuvo en el Español, que está ahora mismo en el Bayern, que le costó muy barato al Bayern y que no está jugando y que lo vería perfecto ahí para dar descanso a Busquets, que Busquets ya está entrando en una etapa en la cual tiene que ir dándole descanso. Y como Pjanic también es mayor y parece que Koeman no lo quiere colocar ahí, yo no vería mal un fichaje de Marroca que te va a salir bastante barato porque al Bayern le salió por 9 millones o algo así, no está jugando, o sea que si vas a poner lo mismo, el Bayern te lo vende por lo mismo, como mucho, mucho, 15 millones, no creo que más. Y el Barça yo creo que ese dinero sí que puede tenerlo para ficharlo. Así que un fichaje para mí que no aparece aquí y que tampoco se está comentando mucho sería el de Marroca ahí para jugar de pivote para dar descanso a Busquets. Así que chicos, no sé si me dejo algo, creo que no, este ha sido para mí el tier list del FC Barcelona. Dejarme vuestras opiniones aquí abajo en comentarios, cuál cambiaríais vosotros, si estáis de acuerdo conmigo, si no, si creéis que por ejemplo Neymar es posible, yo sinceramente creo que con mil millones de euros de deuda, sinceramente está el Barça para hacer fichajes ahora de poco nombre, de 10, 20 millones, alguno que acabe contrato, pagar el salario y ya. Entonces no sé qué opináis vosotros, pero lo he dicho, decidme en comentarios, dejar un like si os ha gustado, suscribiros al canal y activar la campanita. Para que os avise YouTube de todos los vídeos que voy subiendo, que no son pocos. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!